¿Qué es el juez de la causa, Sergio Barotto? El juez de la causa, Sergio Barotto, la causa por las obras de los talleres de la escuela, decide mandar archivo el expediente por considerar que está todo terminado. En realidad, lo tienen a la vista que tanto los pisos como bandejas portacables en altura, salidas de emergencia, la escalera que está en condiciones, ustedes las pueden ver, bueno, son 22 puntos que nosotros sacamos del expediente que tendrían que estar realmente terminados y hoy no lo están. Simplemente con el compromiso que figura en el expediente de hacerse las obras, entendemos que el juez lo toma como cumplido. Por eso hoy a la mañana presentamos un escrito, haciéndolo al juez máximo responsable por cualquier cosa que pase con los chicos o las personas que trabajan en la escuela, porque realmente las condiciones no están aptas. Sí se hizo una obra muy importante que es el techo, pero hay muchísimas cosas por hacerse que todavía no se cumplieron. Simplemente de seguridad. Acá se trabaja con línea trifásica, no están las mediciones eléctricas como corresponden, tampoco están los planos eléctricos. Hay muchísimas cuestiones que deja con el factor suerte, como se está trabajando desde hace mucho tiempo, para que no pase nada. Y nos parece realmente una falta de respeto que la justicia, hoy nosotros no podemos decir nada de los dos ministerios, tanto de educación como de obras públicas, no podemos decir nada sobre los dos ministerios condenados, pero sí hoy tenemos que decir que el máximo responsable por cualquier cosa que pase dentro de la escuela es el juez Baroto. Nuestro fin es que el juez revea su actitud, porque no deja de ser una persona y tal vez confió. Hoy nosotros estamos totalmente desconfiados que este amparo pueda seguir adelante, porque no nos podemos basar solamente en una promesa. Nos prometieron muchísimas cosas, nos prometieron muchísimo tiempo y a la vista estamos hoy, después de dos años, que en realidad no se hace lo que se promete.